Mi experiencia en la educación virtual se ha basado en todo lo que aprendí como ingeniero de diseño. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué hace un ingeniero de diseño de productos diseñando productos virtuales? La respuesta es muy sencilla. Para crear cualquier cosa, así sea un curso virtual, un servicio, hasta una máquina, nosotros tenemos que pensar en a quién va dirigido, cómo vamos a hacer para promocionar ese producto, qué sensaciones, qué emociones y cómo se va a desenvolver el usuario con ese producto. Y eso es lo que yo hago en AFI virtual. Básicamente me toca pensar a quién va dirigido el programa. También me toca asesorar a los docentes para que realicen actividades de aprendizaje y realicen ambientes virtuales de aprendizaje que vayan de acuerdo a ese público al que va dirigido. Igualmente los asesoro en el desarrollo de recursos para el aprendizaje. Y finalmente, pues siempre estoy al lado del mercadeo para que esos productos se promocionen de la manera más idónea. Una de las ventajas que tiene el ingeniero de diseño en el campo laboral es que a lo largo de la carrera tenemos que ver muchos ejes temáticos. No son una gran variedad, pero son ejes que nos sirven para entender varias disciplinas. Me refiero a que nosotros sabemos algo de producción, algo de mercadeo, algo de manufactura, algo de diseño. Y todo eso nos sirve para hacer un canal entre esas estructuras en la empresa. Por eso, cuando hablo, por ejemplo, con las personas que construyen los sitios web en la universidad, me entiendo muy bien, igualmente con las personas de mercadeo, igualmente con los clientes. Entonces, esos ejes nos sirven para desarrollar una muy buena comunicación dentro de la empresa. Uno de los proyectos más interesantes que he tenido a mi cargo es el OpenCourseWare de AFIT. Es una iniciativa que pretende que todos los cursos de la universidad tengan sus contenidos abiertos al mundo. Esto apunta a darle mucha visibilidad a la universidad. Y la formación en ingeniería de diseño me ha permitido llevar ese proyecto a feliz término. En este momento es uno de los proyectos que apunta a mayor crecimiento. Ha sido muy importante para la institución. Igualmente, espero que así sea con el apoyo de toda la comunidad educativa.